porque hoy vamos a hablar sobre el tema porque se ve en el escrito de los padres si el hijo os libertare es el son de que sí seréis verdaderamente libres y se dice si el hijo os libertare es el son de que sí seréis y lo vi verdaderamente libres el hombre la mujer el hombre que ha experimentado el toque de Dios por su espíritu en su vida no puede seguir siendo la misma persona no puede seguir viviendo igual de repente hay personas que dicen y todos los hombres que dicen yo quiero acercar a la iglesia yo no quiero acercar a la iglesia pero tengo que dejar esto, esto, esto y aquí pero tengo que dejar todo lo que yo les digo ¿sabes lo que yo les digo? témalo entre entre ¿sabes por qué? porque yo conozco el poder de Dios que hay momentos donde todo aquello tiene prioridad en nuestra vida hay prioridad en nuestra vida pero cuando tenemos un encuentro personal con Cristo personal con Cristo nuestras vidas cambian nuestras prioridades cambian comemos un día como este como este mire el calor que está haciendo allá afuera pero es muy hot outside para alguno de ustedes para alguno de ustedes para alguno de ustedes tu prioridad era tu prioridad era salir to go pero usted dijo pero usted no, no mi prioridad ahora es ahora es antes de ir a disfrutar el sol yo necesito ir a adorar a mi Dios yo necesito ir a recibir la palabra de Dios yo necesito ir a recibir la palabra de Dios si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres we will be truly free pregunta question considera usted do you consider que existen los demonios that demons exist or 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 ser antes está la casualidad tiene fin mire hoy vamos a estar hablando de una de las historias de Jesús y hoy vamos a hablar de uno de los grandes de Jesús y que es la actualidad y que es la actualidad que nos va a tocar hablar que vamos a hablar sobre un hombre sobre un hombre que experimentó una liberación que experimentó una liberación de los hijos como no hay en el demoniado el hombre de la verdad en el de la verdad en el de la verdad de la verdad que eso vamos a hablar eso es lo que estaba en el plan de hacer esto es lo que estaba en el plan de hacer y repita que esta semana y estoy tan feliz de decir redes sociales de social networks que llenó de unas advertencias y en todo de esos anuncios a warning a warning de un juego que se está jugando en las escuelas el famoso Charlie Charlie it's called Charlie Charlie y eso lo han puesto como un calent en la roca es donde ponen un papel y luego ponen dos lápices de lapicero y ponen no, no, sí, sí y luego infloran al demonio haciéndole preguntas y el lapicero el lapicolito se mueve hay pasores de un truco yo le hago la pregunta creo usted que los demonios existen cree usted que los espíritus del mundo existen la vida no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo no debemos ahora necesito decirle esto yo como maestro de la palabra no soy uno para meterme mucho en terminología yo prefiero mejor eterno en lucho con Cristo yo lo voy a poder discernir mejor yo lo voy a poder discernir mejor te digo eso porque hay algunos que se meten más en el diablo porque hay algunos que se meten más de lo que el demonio y el demonio que predica más del diablo que de Cristo que de lo que el demonio está haciendo que testify más de lo que el demonio está haciendo que lo que el Espíritu está haciendo una de las cosas que hoy he aprendido acerca del diablo y su mensajero y su mensajero es de que a él le gusta la atención y le gusta que todo lo mire miremos a Cristo poner nuestra mirada en Cristo Jesús autor y consumador de nuestra fe ahora si los demonios existen y los demonios existen y la Biblia dice que sí de donde viene ¿de donde vino este ejército de mis fuerzas de mis fuerzas de mis fuerzas de mis fuerzas otra pregunta ¿de donde viven los demonios ¿dónde viven los demonios demonios? otra pregunta ¿cómo funciona la jerarquía demonial? ¿cómo funciona la jerarquía demonial? le estoy haciendo todas estas preguntas porque nuestro desarrollo de la prédica de hoy vamos a estar dando respuestas a estas preguntas otra pregunta es ¿puede un demonio disfrazarse como un ángel de Dios ¿puede un demonio disfrazarse como un ángel de Dios? y la respuesta es sí y la respuesta es sí ¿cómo identificar cómo identificar si el ser que está delante de la persona es de Dios o es de Dios o de Dios ¿cómo discernir? ¿cómo discernir? ¿cómo discernir? ok sí una de las cosas que yo he aprendido una de las cosas que yo he aprendido yo no voy a hacer la pregunta I'm going to make a question no no voy a hacer I'm not going to make a question pero regularmente hay personas where people ponganle atención pay attention que cuando se tocan respecto que cuando se tocan respecto hay dos cosas que se tocan hay dos cosas que se tocan en algunos casos en algunos casos algunos se ponen nerviosos algunos que se tocan nerviosos y se van a pasar y en otros casos hay algunos que dicen there's something to say I knew it lo sabía has todo lo por mí pastor Jason I'm perfect que estoy poseído me diga una cosa let me tell you something el diablo es un mentiroso 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 necesito compartirles este testimonio I need to take this testimony with you yo era un joven de 17 años I was a young man of 17 years old hace unos cuantos años atrás just me using again apenas estaba en un retiro de jóvenes I was in our youth with me y así como acabamos de experimentar ahorita la libertad del juicio la alabanza el oeste todo estaba muy bien everything was really nice cuando de repente when all of a sudden en el suelo right on the floor hay un joven a young man fall y empieza a manifestarse en el suelo un espíritu inmundo que estaba en él of that spirit that I'm in here los que ya tenían tiempo caminar con el Señor todos had a long time already walking with the Lord estaban gritando hallelujah hallelujah entendiendo lo que estaba sucediendo understanding what was happening para mí fue la primera vez que miro algo así que miro algo así que miro algo así sabe todo lo que sentí ¿sabes cómo lo sentí? yo estaba así ¿sabes cómo lo sentí? yo estaba así aleluya aleluya gloria a Dios pero dentro de mí en una vez aquel joven saca su lengua así como serpiente y de repente se le queda bien y de repente se le queda bien y me entienda pero con laya en la vez mira y de repente en el momento aquel gofoc room que ni de repente sino que si no a Dios mientras en la vez los líderes del grupo oraron por él y fue liberado y fue liberado y salió de aquel lugar pero yo creí en el fin pero yo creí en el día yo creí en el día entonces terminamos y somos todos alegres que victoria y voy caminando a mi dormitorio yo no quería hablar con nadie yo no quería comer nada me voy leyendo a mi cuarto compartiamos el cuarto con otros jóvenes yo estaba meditando en aquel yo me preparé para dormir yo me estaba orando al Señor estaba yo acostado cuando entra un líder cuando hay un líder que viene y dice vengo a ver cómo están y luego dice esto y luego dice esto vengo porque el diablo en casos como estos puede mentirte y decirte que se va a entrar en ti y yo estaba acostado en contra de la pared cuando yo escuché aquello yo me di la vuelta y eso me ha pasado a mí y yo dije esto me ha pasado a mí y por eso me dijeron oraron por mí y me explicaron y me explicaron la táctica del día the tactics of the devil ¿qué crees que hubiera sucedido? what do you think would have happened si yo me hubiera dormido con ese pensamiento lo más probable es que hubiera terminado abriendo puertas y algo hubiera sucedido pero gracias a Dios por estos líderes que disiernen y están ahí para ayudarlos está conmigo por favor mire que está la parte suya y dígale no tengas miedo el poder del Espíritu de Dios está en este lugar ahora ¿cómo funciona esto? ¿cómo funciona esto? ¿hay gente poseída en el mundo? ¿hay gente poseída en el mundo? ¿cómo terminan en esta situación? ¿cómo terminan en esta situación? déjenme explicarle esto por favor usted tiene que saber que de antemano que de antemano como seres humanos como seres humanos nosotros tenemos una ventaja y una desventaja la ventaja y la ventaja es de que todo ser humano es que somos todos humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios entienda esto por favor aun las personas que no tienen a Cristo que no tienen al Espíritu Santo que no tienen al Espíritu Santo solo con el hecho de estar creado de estar creado a la imagen y semejanza de Dios ya tienen un nivel de autoridad sobre el reino de las tinieblas sobre el principle por eso es de que Satan y por eso es de que Satan él quiere destruir a la humanidad porque cada vez que mira un ser humano mira a Dios en ellos por eso es de que usted mira que algunas personas que aunque no son cristianas no conocen la palabra no están poseídas está conmigo are you with me esa es una ventaja la desventaja a disadvantage es de que todo ser humano es de que todo ser humano por causa del pecado vivimos vivimos en un cuerpo we live in a body mejor dicho en una naturaleza caída that has fallen a fallen nature entienda esto dice la Biblia que por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios fallen from the grace of God automáticamente es una desventaja porque que es lo que la carne quiere hacer pecar desobedecer ir en contra de la ley de Dios automáticamente entonces en este caso Satan ya tiene algo con que trabajar está conmigo are you with me entonces como podemos nosotros garantizar que Satan no va a tener control sobre nuestras vidas entregarle esta naturaleza a Cristo Jesús porque la Biblia dice para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús ok entonces miren la posesión es más profunda de lo que nosotros nos imaginamos usted de repente mira a alguien que está esclavizado de un pecado y usted dice ah mira él está poseído van juntos pero separado porque si la persona continúa en ello sigue abriendo puertas y si claro puede llegar a una posesión pero la realidad de una posesión espiritual va más allá de tu cuerpo va más allá del alma es cuando el espíritu inmundo toma posesión del espíritu de la persona ¿cuántos aquí tienen al espíritu santo dentro de ellos? tienen al espíritu dentro de ellos amén te digo una cosa si el espíritu está dentro de nosotros no podemos nosotros tener miedo a que otro espíritu va a entrar porque ya está el espíritu de Dios tomando posesión de nuestras vidas aleluya ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? entonces cuando amén dale fuerte ese aplauso al espíritu de Dios entonces cuando una persona está poseída is possessed desde su espíritu from their spirit ya hay otro ya hay otro control there is already another control y sobre esto and over that mire lo que dice la Biblia look at what the Bible says yo quiero que vaya conmigo a Mateo 8 I want you to go with me to Matthew 8 8.28 8.28 ahora quiero compartir algo muy tremendo con usted I want to share something that's very tremendous with you en el libro de Mateo in the book of Matthew es más esta historia this story la encontramos en el libro de Mateo we find it in the book of Matthew en el libro de Marcos in the book of Mark y en el libro de Lucas in the book of Luke es la misma historia it's the same story pero si usted alguna vez but if you sometimes ha leído Mateo have read Matthew Marco Mark Lucas Luke y fue curioso en algunos detalles and you were curious in a few details se va a dar cuenta de lo siguiente you're going to notice the following que Mateo dice that Matthew says léalo conmigo read it with me Mateo 8.28 Matthew 8.28 cuando Jesús llegó al otro lado del lago a la región de los gadarenos to the region of the Gater mire lo que dice Mateo look at what Matthew says dos hombres que estaban poseídos two demon possessed men por demonios salieron a su encuentro they came out to meet him ¿cuántos hombres? how many men? dos hombres two men ok ok antes de hablarle de esto now before talking about this ¿cuántos recuerdan acá lo que sucedió what happened con Jesús y sus discípulos antes de llegar a esta isla before coming to this island le voy a ayudar I'm going to help you si usted estuvo acá hace tres semanas if you were here three weeks ago va a recordar que teníamos acá una lancha you're going to remember that we had a boat subimos a Manuel we got Manuel in here subimos a Alberto subimos a Carlos we had Carlos in here y a Gabriel Herrera Gabriel Herrera ¿se recuerda? do you remember de que predicamos ese día what do we preach about that day en medio de cualquier tormenta doesn't matter the storm hay un solo salvador there is one savior y entendimos and we understood que esta tormenta se levantó por una actividad demoníaca porque querían prevenir que Jesús llegara a este lugar porque había un hombre que necesitaba experimentar el toque de Jesús oh hay una persona esta mañana para llegar a este lugar to be able to get to this place you had such a hard time this is un tiempo duro porque querían prevenir because there was something that wanted to prevent that you would come here to experimentar el toque de Jesús to experience the touch of Jesus pero te declaro lo siguiente cuando hay un propósito de Dios en la vida del ser humano no hay diablo no hay demonio no hay espíritu inmundo que pueda parar la obra de Dios oh si usted lo cree dele fuerte esas palmas al Rey hoy vas a experimentar el toque de Dios ahora note por favor se calma la tormenta llegan al lugar cuando Jesús baja de la barca algo sucedió en el terreno algo sucedió en ese lugar escuche por favor cuando la unción de Dios está en un lugar algo sucede en ese territorio yo creo con todo mi corazón que este territorio esta ciudad está siendo conmovida por el poder de Dios porque aquí habemos personas llena con el poder del Espíritu Santo de Dios habrá alguien que tenga la unción del Espíritu Santo is there somebody that has the anointing of the Holy Spirit hallelujah cuando Jesús llega hay una manifestación there is a manifestation diga conmigo presencia say with me presence antes de que Jesús llegara todo estaba tranquilo everything was good los demonios estaban tranquilos the demons were fine they were just about their business estaban nada más haciendo otras cosas sus negocios their business moviéndose ahí moving around here haciendo sus cosas doing things hay personas there are people que dicen pastor that say pastor porque es de que antes de que yo viniera a Jesús why is it that before I came to Jesus pareciera de que todo estaba tranquilo it seemed like everything was calm everything seemed you know I was living a calm life yo estaba viviendo una vida tranquila pero ahora que vengo a Jesús but now that I come to Jesus un montón de alboroto there's a bunch of chaos what happened I'll explain to you what happened yo le voy a explicar qué pasó antes los demonios before the demons estaban haciendo sus cosas they were doing their things tranquilos calm but when Jesus entró a tu vida entró a tu territorio coming to your territory those things started to get stirred up but be calm because in a time the one that started to activate será el Espíritu de Dios will be the Spirit of God and he'll put everything in its place he'll put everything in its place aleluya ahora Jesús llega now Jesus comes and I want to touch this point quickly Matthew says there were two men if you can do something very quickly go to the book of Mark capítulo 5 chapter 5 verse 1 and while you do it I'm going to drink water together with Marvin Mark 5 Mark 5 1 did you find it ok yo voy rápido porque hay mucho que es más no voy a terminar esto hoy we're not going to finish this today voy a llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos I'm going to go to where the Lord tells me to stop y continuaremos la próxima vez and we'll continue next week porque hay mucho because there's a lot pero yo sé que Dios ya está hablando but I know God is already speaking dice 5 1 entonces llegaron al otro lado del lago so they went to the other side of the lake a la región de los gadarenos to the region of the gardeners cuando Jesús baja de la barca when Jesus gets off of the boat un hombre poseído por un espíritu there was a man that is possessed by a spirit maligno salió del cementerio came out of the cemetery a su encuentro to meet him ok wait a minute ahora espera un momento Mateo dice que habían dos Matthew says that there was two Marco dice que es uno Mark says that there is one y si vamos al libro de Lucas and if we go to the book of Luke Lucas también dice que fue uno Luke also says that there is one pero la pregunta es so the question is bueno pastor fueron dos pastor was it one o fueron uno o was it two los que quieren poner excusas para no creer en la palabra those of you that want to make excuses to not believe in the word van a decir ya vieron ya vieron hay una contradicción ahí you're going to say look look there's a contradiction que es lo que sucede en este caso what is it that happens in this case necesitamos tomar en cuenta we need to take into consideration acerca de los autores the authors y también la audiencia and also the audience a quien les estaba escribiendo who is it that they were speaking to Mateo se estaba dirigiendo a los judíos Matthew was directing himself to the Jews Mark and Luke to the Gentiles pon atención pay attention en el caso de Mateo in Matthew's case ok voy a contestar la pregunta we're going to answer the question fueron dos o uno was it two or one fueron dos there was two there were two men habían dos hombres que salieron al encuentro that came out to meet him pero que es lo que sucedió acá but what is it that happened en el caso de Marcos y Lucas in the case of Mark and Luke mientras que habían dos hombres while there was two men fue uno there was one el cual estaba poseído that was possessed con una legión de demonios with a legion of demons mire es como que si yo hago un llamado al altar it's like if I call make an altar call y pasan dos hombres and two men come up ok y de los dos hombres and between these two men hay uno que es tocado por Dios there's one that is touched by God hay uno que mire es quebrantado por Dios there's one that is just broken down by the Lord no podía caminar he couldn't walk y ahora se levanta and now he gets himself up está transformado por el poder he is transformed by the power of God y el otro and the other está solo parado ahí is just standing there vinieron con la mitad vinieron reconociendo su necesidad they came recognizing their need y cuando yo pregunto and when I ask cuantos vinieron cuantos hombres pasaron how many men came todos van a decir dos pastores you're gonna say two pero a la hora de escribir but when you're writing ah pero hubo un hombre oh but there was one el cual pasó al frente el Espíritu lo tocó lo quebrantó lo transformó lo liberó y lo hizo nueva criatura and he made him into a new person cuantos hombres eran how many men were they pero sobre el cual se hizo el énfasis sobre uno eso es lo que miramos entre Mateo Marcos y Luke that is what we see in Matthew, Mark and Luke habiendo entendido eso having understood that regresemos a Marcos let's go back to Mark para ver algunos detalles to see a few details dice que cuando Jesús llega that when Jesus comes dice que salieron it says that they came out y que tuvieron un encuentro and they had an encounter día conmigo encuentro say with me encounter ay 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 algo sucede something happens cuando una persona tiene un encuentro contigo when someone has an encounter with God ahora note por favor lo siguiente now please note the following en que condición estaba este hombre in what condition was this man lea conmigo read with me dice vivía en un cementerio he lived in a cemetery y eran tan violent y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona y luego comenzaron a gritarle y luego comenzaron a gritarle ¿por qué te entremetes con nosotros? why are you here amongst us hijo de Dios son of God has venido aquí para torturarnos antes del tiempo antes del tiempo establecido por Dios miremos algo acá mire 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 los demonios se empiezan a atormentar porque ahora la presencia de Dios está ahí en ese lugar ¿quién era Jesús? who was Jesus? Emmanuel ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros Jesús está ahí en ese lugar los demonios salen y mire lo que le dicen and look at what they say ¿qué haces aquí? what are you doing here hijo de Dios son of God ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? do you know what the Bible says y esto es tremendo and this is tremendous porque algunas personas dicen because some people say well yo también creo well I believe y ¿sabe qué? dicen yo creo en Dios I believe in God la misma Biblia dice the same Bible says que los mismos demonios creen that the demons believe y tiemblan and they are afraid cuando Jesús está en ese lugar when Jesus is in that place ellos reconocieron quien era Jesús they recognized who Jesus was que tremendo que hay demonios que creen y hay seres humanos que no creen que tremendo el corazón del hombre que se puede endurecer a tal extremo que el mismo Jesús puede estar en ese lugar y para amar los demonios que ese ser humano por favor mira el que está a la persona y dígale el Señor está en este lugar y dígale el Señor está en este lugar ok vayamos al libro de Marcos sigamos leyendo el capítulo el capítulo 5 versículo 1 aquí vamos a ver otros aspectos muy importantes entendemos de que ahora el énfasis está sobre un hombre dice poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro a míreme acá arriba pregunta ¿qué hay en un cementerio? ¿qué hay en un cementerio? cadáveres cadáveres huesos secos dry bones se considera que en un cementerio no hay vida todo está muerto ¿cierto? right mire 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 yo todavía no entiendo es obvio que este hombre porque estaba poseído vivía en un lugar donde no había vida donde todo estaba cerco porque ahí es donde los espíritus inmundos les gusta vivir like to be tomemos octubre 31 yo sé que cada octubre ese es el tópico ¿por qué algunos cristianos celebran halloween? ¿por qué algunos cristianos celebran halloween? I don't know no lo sé no entiendo yo eso I don't understand that si las mismas figuras de cementerios de cadáveres de cadáveres de esqueletos de esqueletos es la promoción de esa celebración es la promoción de esa celebración ¿y cómo es que uno que tiene el Espíritu Santo de Dios se puede estar involucrando con esas cosas no hay nada en común entre la luz y las tinieblas entre un cementerio y un lugar donde viven los seres vivientes and a place where life lives este hombre vivía ahí lived there porque estaba poseído yo te quiero dar una tarea hoy cuando tú llegues a casa entra a tu casa y respira profundamente entra a tu dormitorio y respira a qué huele tu casa huele a azufre ¿está todo oscuro? ¿está todo oscuro? ¿en tu cuarto está lleno de cosas negras? ¿is tu room full of just black things? tienes que abrir las ventanas tienes que arrancar ciertas cosas de tus paredes ¿qué tiene de mal? hay influencias demoníacas le dije que ya vivimos en una naturaleza caída no le hagamos el favor a estos espíritus sin mundos a que sigan a que sigan influenciando sobre nuestras vidas for them to continue to influence over our lives ¿está conmigo? de hecho ya tenemos una de hecho ya tenemos una resistencia en frente de nosotros there's already a resistance in front of us este hombre vivía en un cementerio ahora mire lo que sigue diciendo este hombre vivía entre las cuevas de entierro in the darkness y a nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas siempre que lo ataban con cadenas y grietes lo cual lo hacían a menudo dice que él las rompía con sus muñecas y las destrozaba y las destrozaba no había nadie con suficiente fuerza para someterlo día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos por las colinas y luego aullando y cortándose con piedras y cortándose con piedras no, no, no escuche por favor la Biblia es la palabra de Dios y nos ayuda a descubrir las artimañas del diablo note por favor lo trataban de atar le ponían las cadenas y pum las rompían y él las rompía ¿por qué? por Jesús porque Jesús todavía no había llegado ahí pero note dice que que caminaba por las colinas aullando gritando howling ¿sabe qué es lo que estaba haciendo con el pueblo? you know what he was doing los estaba aterrorizando he was tormenting terrorizing terrorizing todo lo que usted escucha de ISIS everything that you hear about ISIS y de todos esos movimientos and all of those movements es obvio que son espíritus inmundos it's obvious that there are bad spirits que ha poseído cuerpos that have taken possession of bodies y quieren aterrorizar al mundo and they want to torment the world terrorize peace maybe you don't understand what is happening and you say you know what I don't understand but I know God is in this place one of the one of the questions is how to discern if it's the spirit of God or the spirit of the devil the bible says that every spirit that comes with God will confess that Jesus is the son of God and that he came to the flesh and the spirit of God will never cause terror whatever cause terror in your life jamás will never mientras que el espíritu contrario while the spirit is contrary va a causar terror in your life que es exactamente lo que este hombre estaba haciendo which is exactly what this man was doing mire mire que tremendo this is tremendous yo no se si usted sabía esto I don't know if you knew this pero dentro de los jóvenes but within the youth algunos de ellos some of them que están influenciados casi poseídos por un espíritu that are being influenced almost being possessed by a spirit practican el cortarse they cut themselves they find pleasure in pain ellos tienen placer en los dolores encuentran placer en el dolor they find pleasure in pain no es por nada it is for nothing pero padres but parents yo les recomiendo I recommend de repente all of a sudden si usted mira que su joven pasa mucho tiempo a solas su cuarto está oscuro their room is dark y solo está escuchando hay música and always listening to music that's not normal eso no es normal eso no es normal that is not normal de repente levántele levántele la manga all of a sudden a ver a ver tus brazos let me see your arms a ver tus piernas let me see your legs porque el diablo no respeta hermano porque el diablo no respeta me escuchó dije el diablo no respeta este se estaba cortando con piedra ahora dice cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia el hombre lo vio corrió a su encuentro y se inclinó delante de él aquello que dice la biblia que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante la presencia del dios y todos van a declarar que jesucristo es el señor mire lo que dice este dando un aladido y gritó ¿por qué te entremetes conmigo? Jesús hijo del dios altísimo en el nombre de dios te suplico que no me tortures pues Jesús ya le había dicho al espíritu sal de este hombre espíritu maligno entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él le contestó me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre yo hice la pregunta ¿dónde viven los demonios? ¿dónde viven los espíritus del mundo? la biblia dice que Satanás es el príncipe de los aires hay una atmósfera en el aire en la cual se le ha dado libertad se le ha otorgado en este mundo caído y ahí están los espíritus ¿qué es lo que andan buscando? andan buscando cuerpos andan buscando cuerpos que tengan las puertas abiertas para poder poseer ahora lo tremendo de esto es de que los demonios son montoneros son como pandilleros que no llegan solo se sienten bien machitos cuando miran varios cuando se ve a muchos de ellos hay un cuerpo vacío descuidado que no ha sido tomado ¿se recuerda lo que Jesús dijo? que una casa está segura mientras que el hombre fuerte está ahí pero cuando viene uno más fuerte lo echa fuera y este espíritu que sale dice que va buscando lugar donde poseer y cuando no encuentra regresa a ver como está la casa si la mira llena ungida consagrada comprometida con Dios no encuentra entrada dice ay 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 y he's going to say oh my gosh este no me va a dejar le busca aquí le busca allá y dice no hay entrada pero que sucede si alguien se descuida si no cuida su casa si no la llena con la presencia de Dios si no la llena con la palabra de Dios no hay comunión con el Espíritu hay puertas abiertas Jesús lo dijo que regresa el Espíritu y ya no viene solo echa un chiflado hay más cuartos disponibles y que la condición postrera llega a ser peor que la primera si tú ya conociste la verdad y Cristo te ha hecho libre dice la Biblia dice dice la Biblia está pues firmes con la libertad con que os libertó Cristo y no regreséis otra vez a la esclavitud to being a slave si Cristo ya se hizo libre if Jesus has already made you free permanece libre then remain free no busques la manera de volver a atarte otra vez don't look to go back and be a slave again he already broke the chains he broke the yoke the ropes are gone broken no estés buscando la cadena do not be looking for the chains oh aquí la dejé oh I think I left it right here y que estás haciendo and what are you doing well you know la carne es débil the flesh is weak la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo than the one that is in the world tenemos el poder y la autoridad de Cristo Jesús we have the power and the authority of Jesus cuantos dicen amén how many of you say amén 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 yo siempre he dicho esto I've always said this la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo the Bible says that our body is the temple of the Holy Spirit nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo our body is the temple of the Holy Spirit no le demos lugar a ningún otro Espíritu let's not give another Espíritu room to come in las influencias van a estar ahí yo le puedo garantizar que ahorita mientras nosotros estamos acá hay personas que están recibiendo dardos mire continuamente están ahí los dardos las influencias demoníacas ahí están sabe que es lo que dice la Biblia no mire esto la Biblia dice resistir al diablo resist resist the enemy y de ustedes va huir and he will flee what is the word resist a ver Luis ponte de pie apaga el celular quiero que te me eches encima tranquilo échate encima pero así lentamente mire resistir resist resist dale la presión dale para acá resist 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 ay pastor pastor porque es que todos los días siento tentación resistir resist pastor porque es que todos los días tengo malos pensamientos resistir resist pastor porque es que todos los días pastor every day tengo ganas de pecar resistir resist resist pastor pastor porque es why is it que muchas veces me cuesta that many times it's hard resist 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 the devil hay una gracias Luis hay una opresión there is an oppression allá afuera outside que le dijo Dios a Caín what did God tell Caín el pecado está a la puerta he said the sin sin is at the door le digo una cosa asústese con lo que le voy a decir me gustaría decirle el pecado está ahí afuera de la iglesia ahí está el diablo esperando el diablo es un abusivo en algunos casos ni siquiera espera que usted salga pero Jesús está con nosotros y si Dios con nosotros y si Dios con nosotros quien contra nosotros por el amor de Dios no se pierda la segunda parte de este mensaje porque este hombre no se queda así este hombre por el poder de la presencia de Jesucristo es hecho libre pero lo voy a dejar ahí quiero pedirle que cierre su